Muy buenas tardes, 29 de julio del 2019, aquí trabajando en Blight, California, estamos colocando cajas protectoras para tubería de incendios, para contra incendios, aquí en las estructuras de almacenamiento de alfalfa. Como notarán, es muy grande aquí la zona de trabajo, muy bien, muy agradable, ahorita el clima está un poco húmedo, muy caluroso, pero con muchas ganas, muchos deseos de trabajar. Aquí están las cajas, donde las colocaremos, aquí retiraremos la bolsa roja esta, donde contiene la manguera, y la colocaremos ahí para que no haya ningún problema para el control de válvulas. Con ustedes, Armando Villaruel, muy a todas, cuídense, todo el mundo, aquí desde Blight, California, Armando Villaruel, adelante, adelante, siempre adelante, con permiso, hasta la vista. ¡Gracias!